arrancamos aquí punto y coma el podcast del colegio oficial de médicos de alicante la voz de los médicos de la provincia hola qué tal cómo estáis bienvenidos a la nueva temporada de punto y coma sabéis que con este podcast lo que pretendemos es abrir las puertas del colegio y dar a conocer bueno los distintos servicios que tenemos aquí para nuestros colegiados hoy el tema no es demasiado agradable pero tenemos que abordarlo sin duda se acerca junio se acerca el 30 de junio y la temida declaración de la renta que tenemos que hacer pues todos los años haciendo evidentemente somos todos pero muchas veces tenemos la sensación que unos más que otros pero para solventar todas estas dudas contamos con josé antonio naranjo nuestro asesor fiscal y laboral de cabecera de aquí del colegio y director de la asesoría naranjo y asociados buenos días josé antonio cómo estás hola qué tal muy bien un placer bueno no sé si es un placer tenerte aquí para esto en cualquier caso un placer que estés con nosotros bueno ya hemos dicho que estamos en junio tenemos que empezar a preparar toda la documentación que siempre esperamos hasta el último momento lo cual sin duda dificulta vuestra tarea y cuál es la fecha ideal para empezar a trabajar con vosotros bueno pues efectivamente estamos ya en plena campaña de renta este año al caer el 30 de junio en domingo pues el día 1 de julio es el último día mi consejo pues que para el día 15 o 20 de junio ya esté todo el pescado vendido de acuerdo con lo cual bueno pues para esas fechas tratamos de tener ya todo todo nuestro calendario cerrado y resueltas pues prácticamente todas las las declaraciones así que ponernos las pilas hay que ponerse las pilas ponernos las pilas y hemos empezado a recopilar toda la información bueno tú conoces bien nuestro sector eres nuestro asesor colegial y sabes que tenemos que dentro de la medicina los médicos pues hay unos que trabajan en el sector privado otros en el sector público otros tienen una actividad mixta en función del perfil que tengamos pues podemos tener unas deducciones podemos tener unas facilidades podemos tener no sé cuéntanos un poquito que podemos deducir y que no muy bien pues pues te cuento a ver el impuesto sobre la renta de las personas físicas básicamente se tributa sobre rendimientos del trabajo rendimiento de actividad económica es un poco lo fundamental también de la actividad médica en el caso de rendimiento del trabajo bueno pues trabajo por cuenta ajena los gastos que vamos a poder deducir son prácticamente son iguales que los de todo todo el resto del personal que trabaja por cuenta ajena gastos de seguridad social por supuesto gastos de colegiación contra de colegiación al colegio de médicos vamos a poder deducir las las cuotas a sindicatos que paguemos hasta 300 euros de defensa jurídica en caso de que tengamos algún algún problema de este tipo y me vas a permitir que te comente una deducción importante que sí que es aplicable de forma muy muy característica a los miles y es una deducción de 2.000 euros para el caso de trabajadores en casos médicos que cambien de residencia por aceptar un puesto de trabajo simplemente mencionar que es muy importante muy importante es imprescindible que previamente a la aceptación de ese puesto de trabajo se esté inscrito como demandante de empleo acuerdo por tanto muy importante tener ese ese aspecto claro porque si no no podemos aplicar eso y eso estamos hablando que es una que en impuestos pueden suponer entre 600 800 euros de cuota o sea que tenemos que estar dado de otras en el paro efectivamente todo el mundo nos entienda pero hoy en día es fácil con las firmas digitales ya que si todo el mundo tenéis se puede hacer no hace falta ni personarse y esta deducción que me parece muy interesante no sería aplicable sólo a los nuevos miles que se están incorporando sería aplicable a cualquier facultativo que pueda cambiar de comunidad que tenga un traslado o cualquiera de nosotros que cambiemos de domicilio eso es eso es ese tipo de deducciones efectivamente es decir una persona que esté trabajando para el servicio de la comunidad valenciana y acepte un puesto de trabajo la comunidad de madrid pues podría hacerlo vale pero insisto inscrito previamente en el desempleo antes de aceptar el nuevo puesto vale y todas estas actividades que realizamos generalmente aparte de nuestra actividad asistencial habitual pues no sé cursos de formación continuada másters que podemos hacer todo esto también nos ayuda a desgravar un poquito o no bueno pues te comento si lo que si son gastos vinculados a pues no sé a una charla que se da pero no se ejerce una actividad por cuenta propia autónomo no no vamos a poder deducir nada de esos gastos vale ya otra cosa bien distinta es si ejercemos una actividad por cuenta ajena es decir somos autónomos o estamos cotizando a mutual médica de acuerdo en ese caso si esos gastos de formación son necesarios para nuestra actividad pues serán perfectamente deducible y mi coche mi ordenador mi ecógrafo mis herramientas de trabajo esto también puede o me puede ayudar un poquito a aliviar la carga económica muy bien pues mira vamos a centrarnos un poquito en la actividad económica la actividad profesional de acuerdo en el ejercicio de la profesión de forma independiente a ver en este caso lo que es el la cuota del impuesto se paga sobre el rendimiento neto que es el rendimiento neto ingresos menos gastos los ingresos los tenemos muy claritos que gastos podemos deducirnos pues yo siempre digo lo mismo y hago la misma observación todos aquellos gastos con carácter general que sean necesarios para obtención de esos ingresos por tanto repito tengo que pagar autónomo es un gasto deducible tengo que pagar mutual médica es un gasto deducible tengo que hacer un curso de formación para reciclar y poder seguir prestando servicios es un gasto deducible tengo que pagar un seguro responsabilidad civil es un gasto deducible de acuerdo por tanto hay una serie de gastos que podemos deducirnos y luego por ejemplo el tema clásico de los coches pues evidentemente diremos hoy es necesario para mí sí pero el tema de los coches tiene una fiscalidad particular y es que salvo que esté totalmente afecto a la actividad no se puede decir nada en el coche claro demostrar que un vehículo está dedicado de uso exclusivo a la actividad ya os digo que me parece muy muy difícil por no decir materialmente imposible demostrar que no lo he utilizado un fin de semana o un festivo o cualquier día en este trabajo y te voy a hacer otra matización también importante en el tema este de las actividades económicas porque en algunas ocasiones vienen vienen médicos con rentas de otros años yo sí que pena es decir cuando uno ejerce la actividad por cuenta propia autónomo mutualista los dos primeros años de ejercicio actividad tiene de hecho una reducción del 20% sobre sus rendimientos netos que es una cantidad cuando inicias la actividad privada la actividad privada de acuerdo y no siempre lo aplicamos se nos olvida no se les olvida no lo sabía es claro es una cantidad importante imagínate alguien que tengo los rendimientos netos de 15.000 euros el 20 por ciento son 3.000 3.000 a un tipo de 40 de un 45 estamos hablando de 1.500 2.000 o sea que estamos hablando de una cantidad significativa por tanto esto también incapié en ese punto que cualquiera de nosotros que esté trabajando o que no haya trabajado o que esté trabajando en el sector público quiere iniciar su actividad en el sector privado o que hayan terminado ahora y empiece el sector privado cualquiera en esa situación el inicio puede pedir esa deducción eso es no hay que pedirlo simplemente la aplicaremos está bien entonces hay que tenerlo en cuenta y planificar esa parte que a veces se pasa y es una cantidad muy importante no estamos para regalar no 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 y a nivel local porque últimamente a nivel de la comunidad autonómica autónoma disculpa está mucho en la calle que te puede deducir las gafas o gimnas y una serie de actividades que bueno mira en la comunidad valenciana tenemos 39 de posibles deducciones fiscales como no tenemos bastante con normativa en general interpretar la norma además tenemos que que no sirva seguro que pocas efectivamente que sirven no tantas efectivamente deducciones por nacimiento cuidado de hijos algún tema de inversiones de donaciones y en cuanto a las que dices efectivamente que están muy muy de boca en boca y muy de moda pues una más buena y una más efectiva en las noticias si existe esa pequeña deducción que puede llegar hasta 150 euros o 100 euros determinado de qué tipo de gasto es por asistencia por salud bucodental por tema de compra de gafas graduadas por tema de gimnasio pero todas estas deducciones tienen un límite y ese límite son 32 mil euros de base imponible anual en declaración individual y eso con carácter general lo superáis habitualmente los medios con lo cual va a ser aplicable a muy a muy pocos de vosotros ya lo digo si puede ser por supuesto a familiares conyuges y demás que ahí está pero ya te digo 39 deducciones que tenemos que chequear en cada vez bienvenidas sean por pocas que sean bienvenidas aunque no las podamos utilizar a ver otra cosa que también hay muchas dudas por ejemplo que pasa con el tema de la vivienda si yo ahora soy de soria y soy una residente o sea acabo de probar el mir soy de soria y me vengo a vivir a alicante qué pasa con ese alquiler o si cambio de domicilio he vendido mi casa porque tengo que venderle alquilo compro qué puedo hacer con todo eso creo que es más fácil o que más más fácil no más interesante existe oímos mucho hablar es verdad de la vivienda la fiscalía de la vivienda los incentivos para comprar de vivienda para el alquiler pues bueno pues son pocos estamos perdidos a ver hoy en día no hay ninguna deducción por compra no hay ninguna deducción nacional estatal mejor dicho por compra de vivienda habitual sólo los que estamos pagando una hipoteca de antes del 2013 podemos aplicar esa deducción de acuerdo y si para esa adquisición tenemos una pequeña deducción autonómica del 5% exclusivamente para jóvenes menores de 35 años y que sea su primera vivienda habitual y volvemos a lo mismo está limitada a determinados niveles de renta lo cual no podemos aplicarlo y si hablamos de alquileres pues algo parecido acuerdo qué ocurre con los alquileres pues queda de deducción estatal no hay salvo que sean unos alquileres de antes del 2015 con determinadas condiciones y autonómica pues también tenemos una deducción pero también limitadas a esas a esas a esas a esas cuantías vale pero en este caso ya es ya igual la edad cualquiera podría acceder pero vuelvo vuelvo a repetir estamos hablando en este caso de 30 mil euros de base imponible máxima anual para poder aplicar esa deducción y primera vivienda por supuesto su vivienda habitual perdón vale a ver si nos dais alguna alegría pues antonio bueno a ver por ejemplo por tocar dos puntos más del tema de la vivienda y de los que nos soléis hacer preguntas es el tema de qué pasa si yo viendo mi vivienda habitual obtengo un beneficio normalmente se suele vender por mayor precio del que se compró con carácter general no siempre qué pasa con esa ganancia con carácter general una ganancia patrimonial tributa en renta ahora si esa viene de la de la venta de una vivienda habitual si el dinero que obtenemos más bien dicho si invertimos en una vivienda el mismo importe hemos obtenido en la venta podremos dejar exenta de tributación esa ganancia vale si invertimos menos proporcionalmente bueno un tema un poco más más complejo pero bueno en ese sentido podemos estar tranquilos si es eso lo que hacemos vale y si los que venden la vivienda habitual son personas mayores de 65 años cualquier ganancia que obtengan quedaría quedaría exento otra cosa que también bueno yo creo que es mucho comentario de calle o de sobremesa o de cervezas entonces tomando una cerveza y se hablan estas cosas que ahora como hemos comentado en la época que pasa con la política de sostenibilidad se está aplicando si me pongo una placa si tengo un coche eléctrico si tengo un coche híbrido cómo funcionan estas cosas bueno pues ahí sí que te puedo dar una alegría en que nace estas inversiones y que tienen derecho algunas deducciones tanto estatales como autonómicos que pueden ser interesantes y que no están limitadas por esos niveles de renda que estábamos comentando para ahora de acuerdo por ejemplo tenemos una deducción estatal para mejora de la eficiencia energética de los hogares de acuerdo que ya no tiene que ver sólo con ponernos unas placas solares sino que tiene que ver también por un cambio de los cerramientos de la vivienda siempre que estemos mejorando la eficiencia de nuestra vivienda vale muy importante en esto no importante no fundamental que tengamos un informe previo a la realización de la obra que nos diga cuál es la eficiencia de nuestra vivienda y cómo queda después de acuerdo esto tiene esta inversión tiene que suponer una mejora de la eficiencia de un 30% y bueno fundamental insisto que tenemos que contar con estos informes de técnico previo y posterior a la obra estamos hablando de un 40% de deducción algo muy muy importante que si yo quiero cambiar el cerramiento de mi casa tengo que llamar a un técnico del ayuntamiento no 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 un profesional cualquiera un arquitecto un arquitecto técnico un ingeniero que me haga un informe de mis gastos o de mí lo que es de mis gastos no bueno de mis consumos de lo que supone un poquito todo esto yo presento el proyecto lo que quiero poner y me hace un pre y un post y si en función de lo que me diga quien decide esto bueno el técnico se le tiene que decir si esa inversión va a suponer esa mejora energética si lo tiene documentado pues adelante con con esa con esa deducción es una deducción nacional muy importante hablando de un 40% que a nivel autonómica también tenemos algo parecido aquí en la comunidad ya no nos exigen estos estos informes previos y posteriores vale pero bueno hay que tratar de ver si puedo acceder a la comunidad valenciana tú te cambias algo o sea cómo funciona esto bueno aquí tenemos una que tiene que ver con el tema de básicamente de instalaciones solares en instalación fotovoltaica de acuerdo hasta el año pasado no se exigían que hubiese un informe del IVACE una serie de cosas todo esto ya se ha eliminado y simplemente porque hagamos una instalación en este en este sentido por supuesto con sus facturas o justificantes de pago y demás vale vale otra cosa que a mí me llama la atención y que personalmente me pierde un poco y es por ejemplo a veces en los en los datos fiscales de la declaración por ejemplo a lo mejor a mí ahora la del 24 me puede salir algo del 23 o datos fiscales que son ingresos de otros años esto porque bueno a ver eso suele pasar y porque por ejemplo importes que se deben a la final de año no sé por decir es algo unas horas hechas unas guardias alguna cosa de este tipo que claro no las pagan hasta enero o febrero del año siguiente de acuerdo claro cuando se devenga ese importe en el ejercicio 2023 de acuerdo pero si no lo pagan hasta 2024 pues en los datos fiscales de este ejercicio no van a no van a no van a venir en ese caso yo lo hubiera cobrado en el por ejemplo se cobra en enero del 24 y iría a la declaración el año que viene eso es vamos a centrarnos en el 23 si en la declaración de los datos fiscales de 2023 nos aparece al final del todo unos datos que dice importes percibidos correspondientes al año 2002 imaginemos mil euros de rendimiento 150 de de retención bueno pues nos va a tocar hacer una declaración complementaria del ejercicio 2022 por si no tenemos bastante con el 2023 complementar a 2022 y posiblemente pagar también un poco bueno no sé jose antonio yo te he hecho así unas preguntas un poco más generales no sé si quieres para finalizar dar alguna pincelada más con hacer un comentario de las cosas que habitualmente te vamos preguntando que creo que para la mayoría de nosotros es un mundo bastante complejo bueno seguro como para mí es el de la medicina evidentemente pero bueno insistir en lo que has comentado al principio aquí estamos para ayudaros en lo que haga falta y dudas que puedan surgir pues que no las trasladéis a ver yo te hablaría un brevemente de los planes de pensiones simplemente bueno qué implicaciones tiene esto bueno pues en este país de los últimos años pues ha ido reduciendo cada vez más la posibilidad de reducir nuestra base imponible por las aportaciones a planes de pensiones en la actualidad estamos en 1500 euros anuales únicamente se podría ampliar esto pues en determinados casos así nos centramos por ejemplo en los profesionales que ejercen actividad por cuenta propia bueno pues si pusiesen hiciesen esas inversiones en planes de pensiones o determinados productos de previsión social se podría incrementar en 4.250 euros más hasta 4.250 euros más pero ojo no vale con que tengamos el plan de pensiones en el BBVA por ejemplo de 1500 euros si ya le aporto 3000 más no tienen que ser en determinados planes específicos o productos por ejemplo de los que comercializa Mutual Médica de acuerdo pero siempre aconsejas que tengamos un plan de pensiones bueno evidentemente si al final tenemos liquidez suficiente para tener una cuenta de ahorro que bueno hoy en día algo de interés se nota pero poca cosa y queremos pensar en nuestra jubilación yo creo que sí que es interesante en el sentido de que ahora vamos a dejar de pagar impuestos por el importe que aportemos a un tipo del 40 45 50% y cuando recuperemos esa renta en el futuro pues igual tributamos un 30 un 35 con lo cual ya desde un punto de vista además de planificar el futuro pues desde el punto de vista fiscal puede resultar que nos permita jubilarnos con un poquito más de alegría no lo que tenemos ahora pues pues yo creo jose antonio que ha sido bastante aclarador todas estas cosas seguro que tenemos muchas dudas porque insisto para mí es un mundo difícil difícil pero espero que haya sido de muchísima utilidad para todos los que nos estáis escuchando y si tenemos algunas más dudas pues jose antonio está aquí para solucionarlas como os he dicho es nuestro asesor de cabecera y está aquí en el colegio con nosotros pues muchas gracias jose antonio muchas gracias por estar aquí nos vemos pronto y ahora vamos a dar un repasito a mi declaración muy bien pues venga vamos a ello muchas gracias a vosotros venga gracias a todos hasta pronto